Buenas tardes, Halal. Buenas tardes, gracias. El motor de ventanas se renombró administrador de ventanas del escritorio, incluso tampoco la interfaz que conocemos de las versiones 3000 y 4000 vio la luz, ya que poco a poco el proyecto fue tomando un nuevo rumbo debido a los problemas que el sistema operativo estaba empezando a presentar. Los efectos de escritorio poco a poco se fueron eliminando a medida que aumentaban los errores y el sistema se volvía más inestable, quedando en algunas versiones solo algunos efectos de transparencia en las ventanas y algunas funciones que nunca vieron la luz, como el carrusel o la vista 3D. Pero bueno, esa es una historia para otro video. Ahora vamos a ver como instalar Windows Longer en un PC real y como activar los efectos del escritorio del entonces llamado DSE o Deadscope Composite Engine. Vamos a ver lo que necesitamos. Vamos a ver el material que necesitamos para instalar Windows Longer. Lo primero es tener una copia en un CD o DVD de la versión de Longer que queremos instalar. Lo segundo sería tener un PC compatible. Ya les he dicho que Windows Longer únicamente se instala en hardware compatible y con interfaz ATA o IDE. SATA no es compatible con Longer, además necesitamos una tarjeta gráfica compatible. Yo les recomiendo la línea Nvidia FX5000 y 6000 y de ATI la serie Radeon 9000 Pro. También vamos a necesitar drivers de Windows XP, ya que vamos a ocupar versiones anteriores al Service Pack 3 de Windows XP, como por el año 2003 o 2004. Un lector de CD funcionando correctamente, ya que si no es así, podemos tener problemas de lectura o a copia de archivos. Y no, Windows Longer no se puede instalar desde una USB. Y por último y más importante, paciencia y tiempo, ya que instalar Longer a veces suele tardar de una a dos horas. Así que bueno, sin más que agregar, vamos con el video de instalación de Windows Longer. Bueno, antes que nada quiero mostrarles el equipo en el que vamos a instalar Windows Longer. Como ves, es un equipo con interfaz IDE, que si bien tiene los puertos SATA, estos están desactivados. Así que bueno, una vez enseñándoles que el equipo es 100% IDE, vamos a proceder con la configuración del equipo. Lo primero que vamos a hacer en este caso, pues es configurar la BIOS. Para ello vamos a presionar F1, suprimir o ESC. Todo depende de tu equipo. Vamos a cambiar la fecha del BIOS. En este caso de la build 3718 es el 19 de noviembre, me parece, del 2002. Así que bueno, la cambian. No importa el horario, solo tienen que cambiar la fecha. Y bueno, hay que configurar también el arranque. Pero primero vamos a modificar esto. En prioridad de dispositivos de inicio. Como ven, yo ya lo tengo configurado para que inicie el CD-RUN. Y en segundo, el disco duro. Ok, con eso ya prácticamente tenemos configurado el equipo. Vamos a dar en salir y guardar los cambios. Introducimos el disco de instalación de Windows Longer. Y... Lo va a empezar a cargar y nos va a decir que presionemos una tecla para bootear desde el CD. Presionan cualquier tecla. Y automáticamente va a empezar a cargar el programa de instalación de Windows. Ahora, les quiero pedir una disculpa por el mal audio del principio, porque ya lo estuve revisando. Y hubo un error del programa. Y por las fallas de enfoque de mi cámara. Lo grabé con un celular, entonces sí les voy a pedir un poquito de comprensión. Hice lo que pude para grabarles este video. Así que si enfoca y desenfoca, les pido una disculpa. Ok, aquí por ahí vamos a presionar Enter y F8 para aceptar el acuerdo de licencia. Y aquí ustedes van a elegir en dónde van a instalar el sistema operativo. Yo en mi caso tengo una nueva partición. Lo voy a instalar en esta de 15 GB. En caso de que ustedes les dé un error, pues van a tener que particionar el disco duro entero. O sea, van a tener que formatear el disco duro entero. Porque a veces Longo suele dar problemas con particiones. Esto se los aclaro una vez porque ya me pasó en una ocasión. Aquí vamos a esperar a que termine de hacer la copia de archivos. Y bueno, una vez que termine, pues ya se va a reiniciar la computadora. Ya no vayan a presionar una tecla. Aquí dejan que inicie Windows al solito. A mí me sale esta pantalla porque como les dije, Windows tiene a veces problemas con las particiones. Y me tocó borrar el disco duro entero. Así que mucho cuidado con eso. Aquí tenemos que esperar lo básico a que instale los dispositivos. En Longo 37. Para los que no sepan cómo poner el guión, se pone con la tecla del signo de interrogación. Y configuran su zona horaria. Aunque realmente esto no es muy importante. Y listo, aquí ya es la configuración típica. La configuración de internet del network. La pueden dejar como está. Y aquí solo restaría esperar a que termine la instalación. Así que los veo cuando termine la instalación de Longo. o i y o o o o y o o o o Gracias por ver el video. 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 En caso de que les haya detectado el controlador de Ethernet, pues les va a pedir configurar una red de internet, ¿no? Pero como en mi caso no, pues me toca instalar los drivers. Así que bueno, vamos a proceder a la instalación de drivers. Aquí les voy a mostrar cómo. Como ven, no los tienen que ejecutar, los tienen que extraer con WinRAR. Y bueno, una vez que ya están extraídos los drivers, nos va a tocar irnos al administrador de dispositivos. Eso lo pueden hacer en propiedades, en Device Manager. Y ahí uno por uno tienen que ir buscando el controlador de todos los dispositivos. Uno por uno, si les dice que algún problema de seguridad, que si desea instalar este controlador, ustedes les dan que sí. Que no está firmado o que falta algún archivo, lo buscan. En caso de que no, quiere decir que no es compatible con Longhorn. Así que bueno, uno por uno, como dije, tienen que ir instalándolos. En mi caso, los demás no son compatibles, así que solo voy a instalar el de pantalla. Y lo único que resta en este caso sería reiniciar la máquina. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues una vez que ya está configurado nuestro equipo, lo único que resta por hacer es activar el DSE. Para eso nos vamos a ir a propiedades de pantalla, a Settings, Advanced y donde dice Allow Dynamic Control en the Scope Compositing. Le vamos a dar ahí en activar y aplicar. Nos va a pedir que reiniciemos otra vez el equipo. Vamos a esperar a que se termine de reiniciar. ¡Gracias! 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 Nos vamos a ir a Propiedades, a Settings, a la opción de Advance y vamos a darle en Enable Now y listo. Como ven, ya se activaron las transparencias. Ahí, déjenme lo acerco un poquito más y vean cómo se transparenta la ventana. Además de que les voy a mostrar las animaciones y los efectos de esta interfaz que estaba desarrollando Microsoft. Como ven, ahí está la transparencia del equipo y las animaciones. Se ve increíble, la verdad. Una cosa a recalcarles, ya por último de los drivers, parece que Longhorn no funciona con drivers HD. Con sonido HD, perdón. Así que, si el equipo tiene controlador de sonido Realtek HD, pues tengan cuidado. Otra cosa que me gustó de esta build es que el menú inicio es transparente incluso. Y bueno, otra cosa que también les tengo que decir del motor de descomposición del escritorio, es que no todas las ventanas tienen animaciones. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Hay algunas que de plano ni siquiera se transparentan. Pero eso es debido a el motor que no estaba configurado correctamente cuando Microsoft lo estaba desarrollando. Tampoco funcionaba bien por el tema de la fuga de memoria. Entonces, pues sí, le tienen que tener un poquito de paciencia a este sistema operativo. Pero dentro de lo que cabe, pues se ve increíble. La verdad es que es un sistema operativo que a la vista es mucho más bonito incluso que Windows Vista. Y esas son palabras mayores. Porque mucha gente sabe que Vista visualmente es un sistema operativo muy, pero muy bonito. Y bueno, como ven no tengo sonido, pero ahí está la transparencia en las ventanas del sistema operativo. Pues bueno, no sé qué más decirles. La verdad, consejos que les puedo dar, como ya les dije, es no instalen este sistema operativo. O lo traten de instalar desde una USB. Porque no se va a poder. Otra cosa es lo de el tema de las gráficas y los procesadores. Como ya les dije, yo les recomiendo mucho instalarlo en procesadores Intel. Pero como ven, lo instalé en este equipo AMD también y funcionó sin ningún problema. Así que bueno, pues este... Esto de los procesadores Intel lo había tenido con un problema de un procesador Athlon XP. El cual me arrojaba pantallas azules al iniciar la instalación. Por eso yo recomendaba procesadores Intel. Pero parece que en procesadores del Subket AM2 o anteriores al Athlon 64, funciona muy, muy bien. Como ven, ahí está la gráfica en la que lo instalé. Es una gráfica integrada. Es la NVIDIA N46150LE. Y en un procesador AMD SEMPROM 3400 Plus a 1.8 GHz. Y miren lo hermoso que se vio ese efecto con el administrador de tareas. Y bueno, pues como ven, eso sería la instalación de Windows Longer. Si tienen alguna duda, no duden en ponérmela en los comentarios. Ahí está la build que instalamos, la build 3718, lab06. Esta build no la van a encontrar en WinWorld ni en Betawiki. O sea, es una build privada. Lo pueden encontrar en el Internet Archive. O Internet Archive, como le digan. Ahí la pueden buscar y lo más seguro es que ahí les aparezca. Porque no está en los servidores de WinWorld PC. Así que bueno, pues por mi parte no me queda nada más. Si te gustó este video, suscríbete, dale like. Y, como dije, cualquier duda me la dejas en los comentarios. Y trataré de respondértela a la brevedad. A veces tardo un poco por temas de trabajo. Pero, pues, tú ponme abajo tu duda y trataré de respondértela. Y bueno, si te gusta mi contenido, compártelo. Me ayudaría mucho eso para seguir creciendo. Toda la música de este video te lo dejo en la descripción. Un saludo a toda la comunidad de Newgrounds por permitirme usar sus canciones. Y como ven, pues, ya quedó instalado nuestro Windows Long Run. Muy, muy chévere. Se ve, se ve hermoso. Re hermoso. Así que bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal. Si quieres algún video en especial, no dudes en pedírmelo. Pues qué más les puedo decir. Si quieren activar esta versión, les recomiendo usar un disco duro externo. Para que lo conecten a una compu y copien los archivos. Todo les dejo aquí abajo en la descripción. Todo. Así que muchas gracias y bye.